Sí, exactamente. Estamos en la cuarta ola con una subvariante de Omicron que es VA2, distinta a la VA1 de enero, y suponemos que va a ocurrir algo similar. Muchos contagios y pocos casos graves internados y muertes justamente por la vacuna. Entonces lo importante es que la gente se vacune y sobre todo que se dé las dosis de refuerzo habiendo vacunas. El que tiene las dos dosis y tiene esquema completo tiene que ir a darse la tercera y el que tiene la tercera que se dé la cuarta. De esa manera va a estar más protegido y si se contagia va a pasar como una gripe o algo asintomático. Ya están empezando a mesetarse los casos, por lo cual puede ser que empiece a controlarse y ya esté pasando el pico. No estamos seguros de eso. Eso también justo coincide con una época de gripe. Sí, exactamente. Pero la diferencia de gripe es que es una enfermedad estacional, se produce en invierno, aunque este año hubo un pico en verano que es raro. En cambio, COVID no es estacional. COVID puede darse en enero, en verano como en invierno y eso tiene que ver con la actividad social. El invierno lo que puede predisponer es actividades en lugares cerrados, poco ventilados. Por eso, bueno, son importantes las medidas de protección todavía. Tratar de evitar lugares con mucha gente, cerrados, sin circulación de aire y sobre todo sin barbijo y bien puesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!